El día de hoy quiero felicitar a la Universidad por sus seis años de vida institucional y también quiero expresar el enorme orgullo que siento por formar parte de la Universidad de las nacionalidades y pueblos indígenas Amauta y Huasi. Soy Diana Guamam, soy del Cantón Balao, provincia del Guayas y pertenezco a la carrera de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alisson Morante, soy de Quito, mi carrera es de Comunicación Comunitaria y Nuevas Tecnologías. Quiero dar un saludo a mi querida Universidad Amauta y Huasi por su sexto año de aniversario. Para mí es un orgullo y un placer poder estudiar en esta universidad. Un saludo también a mis queridos docentes y un fuerte abrazo. Mi nombre es Nixon Tuapanta, soy de la provincia de Sucumbíos. Estudio la carrera de Comunicación Comunitaria orientada a las nuevas tecnologías. Quiero felicitar a la Universidad Amauta y Huasi por el sexto aniversario que está cumpliendo.